¿Qué onda gente? Acá Scorpion, un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales en Ragnarok Y continuaremos con este primer capítulo de Ragnarok Pero antes, es avisarles que nada más terminar el primer capítulo, volveremos a la historia original porque he estado en la wiki Y he visto que Ragnarok es bastante extenso y me conviene bastante continuar con la historia original Para desbloquear cosas, poder mejorar aún malos personajes y no quedarme tan atrás con el tema de niveles de poder Dicho eso, continuemos Hemos llegado a este pueblito y tenemos que sacar a pataditas a este señor, creo que era un señor feudal Y a su gente, porque no dejan que la gente del pueblo sea libre Es decir, los voy a hacer verga Y ya que estamos me gustaría aprovechar para utilizar los nuevos personajes que obtuvimos en el video de ayer Que si no lo han visto se los dejo acá arribita para que lo puedan ver Me habría gustado evolucionarlos a todos pero no me alcanzan los materiales Y vamos a evolucionar al re del escudo, a Naufumi Mirá vos, no me lo puedo creer, me faltan libros Ay, no te puedo creer que se me olviden este tipo de cosas Listo, ahora si te vamos a evolucionar pibe No tengo oro, oh dios Listo, ya está, no hace falta nada más, verdad No, verdad Bien, 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 bien Ya lo tenemos con su capita y todo Vamos a subirle de nivel para que no se quede atrás Una poción más vendría bien Listo, 41, me parece bien Y ya que estamos le cambiamos al compañero filo por el tema de los críticos A donde está mi compa Acá está, he hecho esto, vamos de una al combate Y bueno, esto es bastante simple No, por qué tan automático Oh, dios Bueno, por lo menos Hizo lo que iba a hacer Solo que yo iba a combinar las cartas del escudo Y lo de Mira Lo de Jaulo iba a guardar por si me salía otra Y me salió otra No me lo puedo creer Ay, dios mío Bueno, de vuelta Escudito Va, de vuelta no Porque es la primera que jugó Y aprovechamos que lo tenemos Haki también Me hace muchas gracias que sea un pirata Olo Olo no tiene nada, verdad No, Olo está como siempre ¿Por qué Olo no está disfrazado? Verga, no me está activando la habilidad del Nanfume Porque tiene paciencia O sea, no le están haciendo daño Si no, el pibe estaría juntando potenciadores de su ataque Pero bueno Da lo mismo Uno menos Y ese está turdido, así que no pega Aumentemos las estadísticas Que pegue Filo A ver si se mueve ese tipo Tiraría ulti Pero me gustaría terminar con la ulti Así que vamos a poner escudo Ahí tenemos Le tiramos ulti al De Hawke Y Oslo al primerito Y al segundo La del héroe Me parece espectacular Vamos a meterle El daño infligido Ponemos que se vean las ulti Oslo Héroe Y os lo hizo todo el trabajo No, se tira un pedo en la cara de Olo No Así, menos mal Lo expulsé Cierto, cierto, cierto Aul Me acuerdo que la primera vez que salió esto en el anime fue épico Todo el mundo lo acusó de hacer cosas como que pactos y ese tipo de cosas Como que era imposible que yo teniendo un escudo pudiera hacer ese tipo de cosas Pero que se joden Y al otro ya se mueve Creo que ahora hay que combatir contra el otro grupito que está más atrás Si, hay que combatir de vuelta Voy a poner un plato para empezar yo Y como ya vieron como pelean estos muchachillos Voy a saltear la pelea A no ser que me den la ulti de Filo Si me dan la ulti de Filo Se las muestro Tenemos ulti de Filo Y queda el ultimo Así que vamos a tirarle Espérate Por si acaso le pego con Hawk y Olo Filo Y héroe Le va a ganar un poquito la vida por si acaso Y ahora si Filo Todo tuyo Vencido por un pollo ¿Cómo te queda la cara? Son muy fuertes Sir Bali No podemos Maldito sea y sus manos inmundo Recuerden esto La ira de Odín Se cernirá sobre vosotros algún día Ja ¿Y tú qué no vas a hacer? Venga Ven a por nosotros Mmm Así que Odín Eh Gracias por la ayuda Pero Podría llegar el día en el que nos pregunten por el sacerote de Odín Al que hoy hemos plantado cara Ah Pues en ese caso Di que aparecieron unos forasteros Que se metieron donde no debían Gracias A cambio Quiero saber qué pasa aquí Cuéntanos todo eso de los gigantes y las profecías Hace siete días Llegó a esta aldea una joven con un aspecto de viajera que dijo Los gigantes asolarán esta aldea dentro de siete días Que huya todo el mundo Pero este lugar está muy lejos del reino de los gigantes Y jamás hemos escuchado ningún rumor al respecto Nadie le hizo caso a la joven Mmm Y déjame terminar a mí Ok Se me hace muy raro cuando hay una conversación Luego al final de la pelea Luego de vuelta una conversación Porque seguramente ahora van a conversar de vuelta A no ser que tiren animación ¿Qué puede ser? No No tiraron animación Pero ahora tenemos que hablar con la señorita esa A ver qué habrá pasado Soy la pitoniza de esta aldea Yo también consulté el futuro Cuando esa chica contó todo aquello Sin embargo mi profecía No decía nada al respecto Pensábamos que la chica mentía Y la expulsamos de la aldea Y luego Dijo muchas otras cosas antes de partir Nos contó quienes caerían Y acabarían sufriendo daños Y que una plaga asolaría al ganado ¿Y fueron ciertas sus profecías? Sí Todo lo que dijo se hizo realidad Y Al final Temieron que eso De que se acercaban los gigantes Fuese cierto E intentaron huir Así es Hoy es el séptimo día Vamos a ver unos gigantes Tipo Diany O de otro estilo De hielo Gigantes de hielo ¿Cómo han podido expulsar a una joven Bajo esta horrible nevada? Soy mis coreles Los aldeanos pensaron que solo decía estupideces Fue algo inevitable ¿Pero podrían los gigantes atacar la aldea? ¿Tal como avisarlo chica? No Mive más allá de los grandes muros De los confines de Midgar En Jontujain No sería la primera vez que aparecieran gigantes en Midgar Pero dada la distancia Sería muy improbable que llegaran hasta aquí Entonces no hay de qué preocuparse ¿verdad? El miedo ha hecho mella Porque los gigantes de Jontujain Son unos seres increíblemente peligrosos Los gigantes de la niebla de Jontujain Tienen una fuerza y un tamaño descomunal Por no hablar de su violencia Si llegan a aparecer La desaparición total de esta aldea Solo sería cuestión de tiempo Los gigantes no son malos Oh, ciertamente Por aquí tenemos a alguien de Jontujain ¿Verdad? No me digan que se van a andar peleando ahora Van a andar discutiendo ¿verdad? Y lo conoceré todo Sí, soy de Jontujain Creía que Jontujain era un reino de gigantes No, aunque los hay También abundan los hombres bestias como yo Y los demonios De todas formas El concepto general es erróneo Los gigantes no siempre son violentos Tenemos a Diane por ejemplo No es violenta Pero es otro tipo de gigantes El invierno interminable de Jontujain Nos puso a todos en graves apuras Pero eso no justifica atacar estas tierras Ya, en eso estamos de acuerdo Si los gigantes acaban apareciendo Hablaré con ellos Ok Espero que eso lo solucione ¿Eh? ¿Qué ocurre Fenrir? Me ha llegado un olor Procede de... La plaza de la aldea Imposible ¿Eh? ¿Dónde vas? Tenemos que seguirle Uy, ¿qué habrá pasado ahora? Uy, ahora soy él Bueno, corramos Aprovecho este momento Para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Sin ¡Quieres! ¿ mid... Hay? Hay aquí Acabar Hay acá Hay Hay acá Hay acá Hay acá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ferri, tu asfalto es muy superior al de los demás, ¿verdad? Si somos capaces de seguir su rastro a partir del trozo de capa, podríamos dar con ella ¿Les parece que vayamos a la zona sur de la aldea y empecemos a rastrearla con este trozo de capa? ¡Buena idea! ¡Ferri tiene un asfalto muy desarrollado, lo veo factible! Oye, bardo, ¿qué lista eres tú, no? ¿Crees que podrás hacerlo, Fenrir? Sí, lo intentaré Y vos que decías que no le das ayuda Pero bueno, gente, espero que este video les haya gustado Nos vemos en la próxima Dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita si quieren pueden moverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no, tienen un link en la descripción Compartan este video para ayudarme Y nos vemos en la próxima ¡Suerte!